¡Qué maravilla! Voy a poder saludarles de nuevo esta tarde de jueves en directo y terminando ya la tercera semana de confinamiento. Vamos, como siempre, con un vídeo que hoy dedicamos al Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Ahí lo ven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Jorge Mianzas, una persona con trastorno del espectro de autismo, también conocido como TEA. Hoy es un día muy importante para mí porque es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Cada 2 de abril conmemoramos este día, visualizando la realidad de las necesidades de personas con autismo. Este año nuestro lema es Puedo Aprender, Puedo Trabajar. Y con el que debemos reivindicar el acceso a una educación y empleo de calidad, que se adecua a nuestras capacidades prioridades y necesidades. Gracias, Jorge. Más tarde hablaremos de ello. Puedo Aprender, Puedo Trabajar es el tema de este año, Día Mundial del Autismo. Vamos con nuestros compañeros. Tenemos a Paco Gómez desde Salamanca, tenemos a Alba Miguez desde Palencia, la veremos en unos minutos. A Eduardo Quílez desde Capezón de Pisuerga, provincia de Valladolid y Gerardo de Mateo desde el mismísimo Burgos, la tierra del Cid. Buenas tardes a todos y comenzamos contigo, Paco Gómez, y con música y con Cáritas y esa ayuda que podemos hacer y dar a todos los más necesitados entre todos. Paco. Hola, Cristina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y es que ayudar a Cáritas nunca fue tan fácil. En las últimas horas se ha puesto en circulación a través de YouTube un vídeo en el que hasta 50 artistas colaboran cantando el que ya es el gran himno de este periodo de cuarentena y de estado de alarma. Resistiré el duodinámico con muchas de las voces más reconocidas de nuestro panorama musical actual. Bueno, pues cada visualización de ese vídeo, siempre que sea el vídeo oficial, lógicamente en esta plataforma genera ingresos para Cáritas y Ocesana. Nos hemos venido hasta uno de los recursos que demuestran hasta qué punto es importante ese gesto, por qué la asistencia de Cáritas no para. Este es el centro de acogida de Padre Damián en Salamanca, donde hay ahora mismo 25 personas sin techo recogidas que si no, no tendrían donde ir. Gracias Paco. Una visualización, un euro para Cáritas. Vamos con Palencia, claro. Hablábamos de Alba Míllez. Alba, buenas tardes. Para desinfección en la zona de Palencia. Buenas tardes, Cristina. Pues en todas las ciudades se han reforzado esas tareas de limpieza, esas tareas de desinfección. Aquí en Palencia corren a cargo de la empresa Urbaser, que antes de desinfectar las calles, los hospitales o los edificios públicos, primero tienen que limpiarlas, vaciarlas de esos residuos orgánicos. Así que hoy les invitamos a que nos acompañen y veamos cómo realizan las tareas de desinfección aquí en la capital palentina. Gracias Alba. Saludamos a Eduardo Quiles. Él está, como les digo, en Cabezón de Pisuerga y tiene preparada una pedazo de sorpresa. Eduardo, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Llevo aquí 10 minutos y ya me han contagiado de su entusiasmo. En estos días que corren lo que sí que hacemos todos a las 8 de la tarde es salir y aplaudir y reconocer el esfuerzo que están haciendo todos nuestros sanitarios, reconocer el esfuerzo que están haciendo todas las personas en estos días, todos de alguna manera. Pero hoy también queremos reconocer el esfuerzo a otras personas que no se les está reconociendo y que son igual de importantes, por lo menos para que la moral nos suba, para que dentro de lo que cabe también en este momento en el que a lo mejor los estados de ánimo están apagados, ellos se ocupan de encendérnoslo. Son los que de alguna manera nos dan color en un lienzo en blanco o, lo que está ocurriendo en estos días, los que en un lienzo gris le intenta poner colorido para que sonriamos, para que disfrutemos y para que lo pasemos bien. Ellos son los artistas. Y hoy hemos venido a Cabezón de Pisuerga porque aquí en la comunidad y en la provincia de Valladolid tenemos una gran artista que es Tina. Muy buenas, Tina. Muy buenas tardes, Edu. Buenas tardes a todos los castellano-leoneses. Y hay que decir que aquí en esta calle tienen la suerte de convivir con Tina porque fíjense qué animada está la calle. Un aplauso para todos vosotros que estáis aquí pasando las tardes. Hacen pequeñas fiestas, hacen cositas. También tenemos al Lobo Rojo allá arriba. ¡Hola, Lobo Rojo! ¡Muy buenas! Muy bien. Así que en unos minutos os contamos lo animada que está la cosa por aquí y sobre todo lo que se consigue. Que se consigue uno despejar, que es importante también en estos días. Claro que sí, esa es nuestra intención, Eduardo. Y de Valladolid nos vamos a Burgos porque Gerardo de Mateo ya arrancó hace días con esa sección rondando. Bueno, se puede rondar desde el balcón, desde la ventana, desde todos los sitios. Gerardo, buenas tardes. ¿Dónde vamos a rondar hoy? Pues muy buenas tardes. Hoy todo lo contrario, fíjate, que Eduardo Killer. Ahí es todo jolgorio y alegría, pues aquí en Burgos, en el pleno casco histórico, a mi izquierda a unos metros San Nicolás, Sant Águeda y la Catedral, a mi derecha a mis inicios en el teatro con la escuela de teatro que antes fue Antigua Cárcel y el silencio. Pues hoy vamos a volver a rondar desde una ventana con un etnógrafo, con un músico burgalés que lo sabe todo de música, de instrumentos, instrumentos raros y sobre todo de vestimenta porque él es además el que viste a las reinas de Burgos en las fiestas de San Pedro. Además va a tocar un instrumento que no es nada típico ahora en Castilla, pero lo fue hace mucho. Y yo es que estoy viendo estas escaleras y me están dando unas ganas de despedir la conexión hasta dentro de unos minutos que volvamos con el típico de agradecida y emocionada. ¿Has visto? Sí, mirad. Solamente puedo decir gracias por venir. Pues estás hecho, ese aplauso para ti, Gerardo. Estás hecho una auténtica bedez que tiemble Norma Duval. Gracias, un besazo. Preciosa zona, por cierto. Hombre. Marta Marciel, querida, buenas tardes de jueves. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Más contenta, te veo de rojo, yo de verde. Venimos de tolitas. Coloridas para pasar esta tarde, pues con ganas ya de fin de semana y de seguir viendo vídeos, porque los castellanos y leoneses no descansan y nos siguen mandando vídeos a nuestro WhatsApp. Hoy para abrir boca, pues un poquito de música. Llega desde Villamuriel, en Palencia, y desde su instituto han compuesto esta bonita canción. Cuando volvamos al colegio, se llenarán los pasillos de colores. El jardín de este mundo seremos las flores. Cuando choquemos los cinco y nuestros profes nos miren con cariño, las aulas llenaremos de optimismo y gritaremos al mundo. Gracias por cuidarnos con tanto amor, con tanto amor. Bueno, fantástica, hay tanta música, tanto ritmo. Me encanta, ¿cómo canta esta chica de Palencia? ¡Qué maravilla! Bueno, me encanta. Ya se acaba, claro, no podemos ver más. Luego lo escucharé yo en privado. Es que me he quedado ahí con muchísimas ganas de seguir escuchando ese vídeo. Sigan mandando vídeos. Esther Bermejo, tú también mandas todo lo que los compañeros pueden. Buenas tardes. Claro que sí, Cristina. Buenas tardes. Y además seguimos repasando esos compañeros que están nuestros de Castilla y León Televisión, que están en sus casas trabajando y trabajando mucho, para que en nuestra televisión no falte para los espectadores tanto la información, verás, que ventan en los programas, en nuestro, en los informativos, pero también ocio, mucho ocio, mucha buenísima programación. Y vamos a hablar hoy de un nuevo programa que muy pronto tendremos en nuestras pantallas porque hemos estado con Blanca Fraile y le hemos intentado sacar un poquito, que nos cuente eso sí, desde su casa. También con otro compañero de Mujeres en la Granja, porque las granjas no paran. Nuestra ganadería, nuestra agricultura, a ir dando a tope para que no nos falte ningún producto en nuestras casas. Pues con ellos dos estaremos esta tarde. Pues gracias compañera, desde casa, trabajando desde casa. Conectaremos contigo en un ratito y ahora vamos a hacerlo con Francisco Cacho. Es decir, Fran Cacho no le gusta. Francisco Cacho. Bueno, compañero, buenas tardes. Si pareces un médico, te falta consultar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va, Javier? Bueno, empezamos la semana, cambió el tiempo, ya lo dijimos, con ambiente invernal, con frío y con nieve, pero han ido subiendo las temperaturas y esas nevadas han empezado a ser de lluvia. Ahora ya hoy han empezado a apartarse también esas lluvias y mañana y pasado esperamos mucho más sol, aprovechar a poner la lavadora porque el domingo vuelven otra vez las precipitaciones. Bueno, pues nos lo cuentas en un ratín, Fran, y nosotros muy pendientes de todo lo que nuestro compañero nos vaya a aportar hoy desde el programa. Pero hay más temas, fíjense, que vienen en nuestro sumario. Comenzamos. Esta tarde en Vamos a Ver conoceremos la investigación de los tratamientos con plasma que se están realizando en distintos hospitales para la lucha contra el COVID-19, también en Castilla y León. Cada día recibimos el ánimo y el aliento de personas ligadas a nuestra comunidad. Hoy la periodista Rosa Villacastín nos cuenta cómo lleva el confinamiento. Tenemos que quedarnos en casa y lo hacemos con ánimo en la cocina y también fortaleciendo el cuerpo. Hoy aprenderemos una nueva receta y ejercicios deportivos para mantener la forma física. Claro que sí, no podemos olvidarnos de nada y menos de hacer ejercicio. Vamos contigo, Paco Gómez. Resistiré, resistiremos todos los compañeros. En eso estamos, Cristina, buenas tardes. Pues efectivamente con una sonrisa en esta tarde porque qué bonito que ponerle música a los buenos sentimientos. Es lo que ha hecho a través de una iniciativa de una emisora radiofónica un montón de artistas, medio centenar, que han decidido cada uno desde su casa, auténticos estudios de grabación, grabar su pedacito correspondiente de esa canción. Resistiré ya nuestro himno y lo han hecho para qué. Pues para que cada visualización de ese vídeo oficial vaya a Cáritas. Cada visualización genera fondos que van a ayudar a Cáritas. Y hoy hemos querido venirnos hasta aquí, hasta este centro de acogida de Padre Damián en Salamanca para hablar con su responsable, con Alfonso García. Alfonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Decía yo que para recordarle a la gente que nunca ayudar a Cáritas seguramente fue tan fácil que sentarse y disfrutar de esa canción. Pero es que Cáritas no ha parado de realizar su labor de acogida, no ha parado de ayudar a los que están un poco en situación más vulnerable, a los que peor lo tienen. Y este centro es un claro ejemplo. Ahora mismo 25 personas que están viviendo aquí. Efectivamente, desde que empezó la crisis del coronavirus, pues un poco el objetivo de Cáritas ha seguido siendo atender a las personas y a los colectivos más vulnerables, que en estos momentos son los que más vulnerabilidad están teniendo. Y un ejemplo de los muchos que estamos atendiendo en Cáritas de Salamanca es el centro de acogida Padre Damián. Tenemos acogidas 25 personas. Es un centro por el que a lo largo del año pasan entre 140 y 160 personas. Y en este momento, desde dos días antes, tres días antes de que se decretara el estado de alarma, pues estamos en casa 25 personas confinadas cumpliendo estrictamente lo que nos dice respetar el estado de alarma y la no movilidad de las personas. Claro, porque cuando nos insistimos una y otra vez en quédate en casa, en ese importante mensaje, también hay que pensar que, desgraciadamente, hay personas que no tienen casa, que no tienen un techo a dónde ir y que, además, por su filosofía vital o por las circunstancias que están viviendo, pues tampoco a lo mejor es fácil hacerles entender la idea del confinamiento al ponso. No es complicado. Para nosotros fue muy complicado al principio porque la gente todavía no éramos conscientes un poco de lo que suponía. Después, la verdad es que la gente que vive en la casa, los residentes de la casa, están demostrando una ejemplaridad muy alta, porque son conscientes de la gravedad de la situación y están ayudando mucho a protegerse a sí mismos y proteger al resto de los compañeros. Y es una cosa que tenemos que agradecer. Pero es verdad que las personas sin hogar que hay en Salamanca, aparte de los dispositivos que ya existían, de Cruz Roja, el mismo de Padre Damián o el Centro de Espacio Abierto, se ha habilitado un albergue municipal Lazarillo para que las personas que vivían en la calle puedan estar allí y pasar este periodo de cuarentena como el resto de ciudadanos. Bueno, Alfonso, pues yo creo que la pregunta pertinente para finalizar es ¿cómo habéis visto vosotros esta iniciativa de Resistiré? ¿Dentro de la casa se ha visto, se ha cantado? ¿Cómo se ha acogido? Pues sí, la verdad es que ya la canción la habíamos puesto y la habíamos oído ya en varias ocasiones. Y ayer cuando nos llegó la noticia, la verdad es que nos sorprendió mucho. Nos sorprendió la calidad de la grabación, la cantidad de artistas implicados. Y que al final gente que se dedica al mundo del espectáculo y tal tienen en su recuerdo personas que en este momento están sufriendo por otras circunstancias. Y a nosotros, pues claro, nos gusta, nos emociona, la ponemos, la cantamos. Y la verdad es que el momento de las 8 de la tarde, de los aplausos, es un momento especialmente significativo también para nosotros, porque es una manera de reconocernos y de reconocer al resto de personas y a la gente que nos trae la comida y la lavandería y todos los servicios, esa labor que están haciendo que es fundamental para nosotros, claro. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros, gracias a vosotros por venir. No dejéis de trabajar y de seguir informando. Gracias, un placer. Fíjate, Cristina, qué simple. Hemos empezado esta conexión, la primera conexión que hacíamos lloviendo, y ahora nos recibe ya el sol. Es la primavera que seguramente nos espere. Resistiré nunca, insistimos, fue tan fácil ayudar a Cáritas, porque hay que recordar que cuando todo esto pase, Cáritas también continuará con su ayuda a las personas que peor lo tienen, a las familias vulnerables, al alquiler, al pago de los suministros básicos, en fin, un montón de cosas, y ahora mismo son una de las puntas de lanza para los colectivos más vulnerables defenderse del coronavirus. Claro, siempre ha estado ahí Cáritas, tenemos que agradecérselo, no solo en esta emergencia, Paco, y no me extraña que salga el sol con la persona tan encantadora que te ha atendido y que hemos podido escuchar. Un abrazo muy fuerte, resistiré. Resistiremos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, a partir del 6 de abril, Resistire 2020 estará disponible en todas las plataformas digitales, ya lo está, para disfrutar el videoclip oficial. Y nos vamos con Alba Míguez. Alba, muy buenas tardes, para conseguir una necesaria desinfección. Adelante, compañera. Buenas tardes, Cristina. De nuevo, pues, como os contábamos, estamos acompañando en el recorrido a los trabajadores de Urbaser que están trabajando para desinfectar la ciudad. Esa es la empresa que normalmente se encarga de la limpieza de las calles palentinas, pero ahora también, desde hace unos días, de la desinfección. Son casi un centenar de trabajadores. Comienzan a trabajar a las 6 de la mañana y recorren, sobre todo, las zonas más transitadas de la ciudad. Pues también, por ejemplo, el hospital, los centros de salud o los sanatorios. Se trata de intentar acabar así con el coronavirus y frenar los contagios. La desinfección arranca a las 6 de la mañana, después de toda la noche limpiando. Se aconseja que primero se limpien las calles de restos orgánicos y posteriormente se desinfecten. Entonces, llevan carrito, pero llevan mochila también para desinfectar. Recorren las calles más concurridas. Bancos, faloras, contenedores, establecimientos que todos que estén abiertos, sobre todo hospitales, residencia de ancianos. Farmacias, hospital, San Telmo, Rio Carrión, bueno, pues todo lo que es conflictivo. Y de ahí continúan, próxima parada, el tanatorio. Intentamos cubrir la mayor parte posible de Palencia. ¿Cuál es su arma contra el coronavirus? Agua y lejía. Es hipoclorito, que es una lejía concentrada. La disolvemos en agua, que es lo que distribuimos luego con los pulverizadores. Completamente equipados, aunque no sin miedo. El miedo le tenemos todo. Estamos en la calle, aunque vamos protegidos y tal, pero bueno, el miedo hay que tenerle. Casi un centenar de trabajadores que estos días redoblan sus esfuerzos para que no quede un rincón de la ciudad sin desinfectar. Estamos todos trabajando. Vamos a intentar que Palencia esté bien desinfectada. Un gesto con el que quieren ayudar a acabar con la pandemia, pero piden también su colaboración a los ciudadanos. Que no salgan más que para lo imprescindible, porque al final dicen, esto es una cosa de todos. Ellos han duplicado estos días esfuerzos para mantener la ciudad completamente libre de virus, pero también piden la colaboración de los ciudadanos. Que por favor se queden en casa, que no salgan, si no es imprescindible, porque esto al final es cosa de todos. Es cosa de todos. Gracias compañera. Desde Palencia, Alba Míguez. Y nos vamos, ahora sí, contigo Eduardo, a esa fiesta para los más peques, que también se lo merecen. Por supuesto que sí, estos días venimos contando toda la actualidad, toda la información, pero también tiene que haber tiempo para despejar la mente que en estos días es tan necesario. Y aquí tenemos a Nuria, a Tina. Muy buenas, Tina. Muy buenas tardes a todos, amigos. A ver, cuéntanos lo que estáis haciendo estos días, porque hay que decir que en esta calle hay muchos niños que también necesitan estar divirtiéndose y olvidarse de lo que está ocurriendo. Claro que sí, todos los días a las 8 de la tarde salimos a la terraza, ponemos la música, salimos todos a cantar, a aplaudir, pero sobre todo a divertirnos y olvidarnos por un momento de todo esto que estamos pasando. Bueno, hoy es un día importante también, ¿verdad?, para los más pequeños y para el público juvenil. Hoy es el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil. Y hemos estado, mira, en las clases de teatro, hemos estado conectando en directo, vía online, los niños de teatro con Ramón García, presentando su nuevo libro. Así que no hay que perder el tiempo, hay que estar activo para no pensar tanto. ¿Qué hacéis aquí diariamente? Porque sé que también dais hasta misa. Damos misa. Los domingos suenan las campanas a las 12, sale mi abuela, mi abuela Orogufonda, que todos le conocen, que es la abuela de Tina y empieza la abuela Orogufonda. ¡Vicino! ¡La misa de las 12! ¡La misa de las 12! Ya tenemos todos en nuestra terracita el vermú, damos misa, que viene el cura y todo, nos da la misa y al vermú. Muy bien, vamos a hacer una cosa. Sube y empieza a explicar cómo hay que hacer la canción y cómo hay que bailar la canción de Quédate en Casa. ¡Venga, vamos allá! Bueno, nosotros aquí en Valladolid también propusimos, en la 8 de Valladolid propusimos que la gente bailara la canción de Quédate en Casa. Presentamos una coreografía y que nos la fueran mandando. Pues resulta que Nuria Martina, aquí con toda la calle, han preparado esta coreografía y la van a hacer ahora. Así que cuando pueda, Nuria va a salir. Vamos a acercarnos. Vamos a ver, ¿eh? Si no la sabemos. Saludamos todos. ¡Vamos a la niña, gente! Muy bien. Vamos a acercarnos a todos los presentadores que están trabajando. También subándosela. Eso sí. Tienen mucha cuidado. A ver. Ahí tenemos a los más pequeños. Nosotros nos quedamos en casa. Todo saldrá bien. Lo estamos viendo cómo lo opinan todos. A ver, enseguida va. ¡No la coreografía! Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos por aquí, vamos por aquí. Para que se vea a todos también, a los más peques. Y ahí tenemos a Dino, que hay que decir que también es el cumpleaños. Dino, sal un poco, que se te vea bien. Ahí tenemos. Por supuesto que es buen momento para sacar los disfraces que tengamos en casa y a intentar que cada día podamos sacar una sonrisa. Qué importante es también en estos días sonreír. Ahí tenemos también, les saludamos. Venimos. Hola con el perrito. Hola a todos. Con todos los globos. Yo me quedo en casa y todo va a salir bien. Esto es lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Absolutamente todo va a salir bien. Vamos a intentar venirnos arriba. Vamos a intentar buscarlo. Y vamos a intentar cada día. Seguro que tenemos que buscar mucho. Pero seguro que hay cosas que nos pueden hacer sonreír. Y nos pueden intentar hacer pasar el día un poquito mejor. A ver, Nuria, ¿cómo se hace? ¿Cómo es? A ver. Dime, Edu. Cuéntanos, ¿cuánto habéis estado ensayando? Hemos estado ensayando desde que vimos la canción Aibana bailarla en la tele. O sea, ya desde que empezó todo esto. Sí, sí, sí. Dos semanas. La bailamos todas las tardes. Pero no solamente bailamos esta canción. También cantamos, bailamos, aplaudimos. Y hoy, además, es el cumpleaños de dos vecinos. Sí. Que muchas felicidades a ellos. Vamos a acabar con ese cumpleaños feliz, ¿no? Venga, vamos allá. Venga, todos juntos. Cum... Cumpleaños feliz. Cumpleaños. ¡Ángel y David! ¡Ángel y David! ¡Muchas felicidades! Y, bueno, lo trasladamos ese cumpleaños feliz a todos los que cumplen años en la comunidad. Por supuesto que sí. Y seguro que me van a ayudar. Tina, pide un fuerte aplauso para todos los que están haciendo el esfuerzo y se están quedando en casa. Un aplauso para vosotros. Un aplauso para todos. Y para todos. Un aplauso para todos los que están en casa. Los que se quedan en casa. Muchísimas gracias a todos por este esfuerzo. Me está esperando Gerardo. Un besazo enorme para Tina. Para todos los que viven en ese barrio estupendo, animoso. Para todos los peques, por supuesto, desde Cabezón de Pisuerra. Que hay muchos, muchos... Cristina, te está apeteciendo venir a vivir aquí, ¿verdad? Claro que sí. Hay muchos municipios que lo saben hacer y que saben disfrutar dentro de este confinamiento y sin salir de casa. Un besazo enorme, Eduardo. Nos vamos hasta luego. Nos vamos hasta Burgos porque tenemos esa sección. Yo primero me voy a ir a nuestra cabecera y directamente saludamos a Gerardo. Bueno, es que te hemos hecho una cabecera sin balcón, pero sales tú bien apuesto y de rojo, ¿eh? Luego lo ves. Has visto lo que tiene. El ser de la 8 y de la 7 tiene estas cosas. Buenas tardes, doña Cristina. Buenas tardes, buenas tardes. Cuénteme usted en esa maravillosa zona. Pues mira, me da hasta palo hablar porque estoy rompiendo el silencio de esta preciosa calle del casco histórico burgalés. Hoy os voy a presentar a un músico, etnólogo, vestidor, camarero de la Virgen de la Soledad. Ahí es nada, cofrade. Bueno, seguro que me dejo ya de más. Él vino de Cerdeña justo, justo en el momento en el que saltaba todo esto del coronavirus. Y tiene muchas cosas que contarnos. ¡Ausín! Buenas tardes. Don Alfonso, hoy rondamos tu ventana. Don Sindin, bueno, rondo yo más bien a vosotros. Cuéntame eso de que viniste de Cerdeña justo con el tema del... Sí, la verdad que me tocó, me tocó también estar allí. Cuando llegué no había nada y he venido justo, justo, justo en los últimos vuelos que llegaron desde Italia. ¿Todo bien? Bien, creo que por ahora sí. Bueno, cuéntame un poquito. Claro, tú estás ahí, ¿cuántos días llevas en casa? Ya llevo metido desde el día 11. Desde el día 11. ¿Y qué hace un musicólogo, un vestidor, un costurero, el que prepara los trajes a las reinas de Burgos? Cuéntame, ¿qué hace estos días? Hombre, la verdad que yo no me aburro en casa nunca. El caso es que siempre, bueno, pues tengo trabajo para hacer, porque tengo mi taller en mi casa. Y, bueno, pues ciertamente ahora estamos todos demasiado ocupados haciendo muchas cosas. Y no me da todo el tiempo que tengo pues para poder llegar a todos los encargos. Pero bueno, que no me aburro nunca, porque mi trabajo siempre es en casa. Y ensayas además toda la cantidad de instrumentos, sobre todo del folclore castellano antiguo, ¿no? Hombre, sí me gusta. Hay ciertos instrumentos, como la gaita que tengo aquí en el hombro. Es que no la puedo tocar mucho, porque los vecinos igual se van a enfadar un ratillo. Pero vamos, que sí, intento hacer un poco lo que puedo, ocupar el rato y sobre todo seguir una dinámica, ¿no? Además también, como artista de la pandereta, que son muy poca gente, sabe tocar bien la pandereta. A mí me gusta. De hecho, si algo me dicen, si me preguntan sobre qué instrumento me gusta más, está claro que la pandereta. Sí, no es fácil, no es fácil tampoco. De hecho, tenía el fin de semana pasado un curso en Madrid, una masterclass que no pude llegar a hacer. Claro, ¿qué vamos a hacer? La última, así rapidito. Supongo que tu corazón ahora está triste, ¿no? No por ya el coronavirus, sino porque para ti la Semana Santa, y en este caso la Semana Santa burgalesa, es muy importante. Y bueno, pues no la vamos a tener, ¿no? Pero que sepa todo el mundo que a través de Castilla y León Televisión vamos a hacer la Semana Santa como tiene que ser. No en directo, pero va a ser unos programas impresionantes. Hombre, esperemos que la gente lo pueda vivir desde una forma muy interior. Va a ser una Semana Santa muy rara para la gente que amamos a las cofradías y tenemos un corazón, en este caso, pues metidos en la Virgen de la Soledad. Pero bueno, habrá muchas Semanas Santas cuando pasemos de todo esto. Pues vamos a rondar la ventana desde Vamos a Ver, vete inflando que te arda lo suyo. Y esta actuación se la queremos dedicar hoy a todos los periodistas y a los medios de comunicación que, oye, que nosotros también hacemos lo nuestro, aunque deberíamos de quedarnos en casa, pero en este caso lo hacemos por ustedes para que disfruten, en este caso, de una nueva ronda desde mi ventana. Alfonso Ocín Alfonso Ocín Alfonso Ocín Alfonso Ocín Salen ya los vecinos a escucharnos en directo desde sus ventanas, porque estamos rondando a las ventanas en esta ocasión en el casco histórico burgadés. Alfonso Ocín Alfonso Ocín y sus vecinos que salen. ¡Ese aplauso para Alfonso! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Alfonso! ¡A vosotros! ¡Mucha suerte para todo el mundo! Y hay que estar en casa. ¡Hay que estar en casa! Pues nada, Cristina, nosotros ahora nos vamos a casa. Espero que hayáis disfrutado un poquito de algo de música, ¿no? ¿Qué es lo que importa en estos días? ¿Qué es lo que importa? Claro que hemos disfrutado. Yo creo que todos los telespectadores, la calidad se reconoce y el cariño con el que se hace mucho más. Y además nos lo ha dedicado a todos. O sea, que mejor que mejor. Un besazo enorme, Gerardo. Por cierto... Cuéntame. Una cosita porque también queremos dedicar esta actuación. Nos acaban de decir que nos está viendo William desde Cerdeña, así que supongo que va para él, ¿no? William. Va para él, para toda Cerdeña. Para toda Cerdeña. Para toda Cerdeña. Para toda Cerdeña. Que nos vendes de Italia. Buen finde. Que ya mañana no te veo. Corazón, un besazo. Cuídate. Eh, eh, ¿cómo que no? Ah, sí, nos vemos. Tenemos mañana conexión. Tengo una exclusiva. Mañana tengo una exclusiva espectacular. Ah, bueno, bueno, pues ahí lo dejamos. Todavía mucho más sorpresa. Un besazo, Gerardo, hasta mañana. Hasta mañana. Un beso, adiós. Bueno, me voy a la información de la Bolsa Toca. Y lo triste es que la Bolsa de Madrid no logra seguir la estela del crecimiento, del incremento en las bolsas europeas. Sigue como hoy a mediodía. Veamos.